A ver muchachones, arranquense con el Patas Blancas. 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 Los traigo aquí en los talones. Yo sé que me están buscando con ansia desesperada. También yo me estoy quemando por conocer tu manada. Y verlos agonizando, comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos. Entonces podré besarte, aunque me den de balazos. Aunque me den de balazos. Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones.